Cuando publicamos los resultados de nuestros trabajos, de nuestras investigaciones, estamos cumpliendo con dos tareas. La primera, socializar y compartir el conocimiento con toda una comunidad que trata sobre el mismo tema que nosotros estamos trabajando. Y la segunda, estamos dando a conocer los avances que en determinado tema se están obteniendo a través de nuestra investigación. Las publicaciones se hacen por lo general a través de papers. Estos papers, en su forma, ya están de alguna manera estandarizados por la comunidad científica. Pero, ¿dónde publicar? Y ahí la pregunta. Nos han hecho esta pregunta muchísimo a través del canal y a través de correos electrónicos. Nos han preguntado cuáles son las revistas de renombre, revistas arbitradas y calificadas, donde es posible publicar los trabajos en el área de ingeniería ambiental, en el área hidrológica, en el área de ingeniería hidráulica y en general de la ingeniería civil. En este video les voy a mostrar al menos tres de esas opciones o de esas revistas, donde tendrán la oportunidad de publicar sus resultados, incluso donde pueden encontrar muchísimos antecedentes de cualquiera de sus investigaciones. En muchas de estas revistas van a encontrar importantes resultados científicos. Hagan que sus trabajos tengan el rigor científico requerido. Revisen todos los antecedentes posibles. Revisen todas las bases de datos. Les recomiendo que hagan una revisión exhaustiva del estado del arte, de la temática que estén tratando. Y para eso, las revistas arbitradas son una consulta obligada. Así que, vamos adelante. Vamos a revisar algunas de estas revistas. Más adelante puedo compartir con ustedes también cómo se hace un paper, cómo se escribe un artículo científico, que también es importante que lo sepan. Qué cosas lleva, cómo se redacta, cuál es el lenguaje que se utiliza para redactar estos papers. De tal manera que dispongan de estas pequeñas recomendaciones y reglas a la hora de redactar su artículo científico o de publicar sus trabajos. El primer grupo de revistas que les recomiendo revisen y está disponible para que publiquen es la librería de la ACE, Asociación Americana de Ingenieros Civiles. Aquí van a encontrar journals o revistas que van desde ingeniería aeroespacial, arquitectura, ingeniería de puentes. Por aquí van a encontrar también la computación aplicada a la ingeniería civil, energía, ingeniería mecánica, geotecnia. Y por acá, las que yo considero que son las dos publicaciones de mayor prestigio a escala mundial, como lo son el Journal de Ingeniería Hidráulica y el Journal de Ingeniería Hidrológica. Más adelante tienen otros, pero acá tienen dos revistas de prestigio y de referencia importante para quienes quieran publicar en esta área. Por supuesto, como ya se dieron cuenta, el idioma de publicación es el inglés. Ahí no deben tener ningún problema. Traten de manejar el inglés, sobre todo el inglés técnico. Y aquí mismo en la página, por acá, pueden encontrar las instrucciones para los autores. Inclusive, si revisan la página, tendrán para descargar algunos volúmenes, sobre todo los que son de vieja data. Ya los volúmenes más nuevos, entonces requieren suscripción. Esta sería mi primera recomendación a la hora de seleccionar alguna publicación o alguna revista para publicar en esta área. Por acá vámonos a la segunda recomendación y ya vamos acá con revistas en español. Esta revista pertenece al Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Se llama Tecnología y Ciencias del Agua. Es una revista que yo creo una de las más importantes en habla hispana. La revista está totalmente en español. Es una revista que pertenece a la Web of Science, es del Grupo 1. Es arbitrada, de muy buen prestigio. La página es muy amigable. Por acá está Cómo Participar como colaboradores. Acá le dan clic por aquí. Y ahí tienen todas las instrucciones cómo publicar en esta revista. Si nos vamos atrás, acá también tenemos una guía para los que quieren participar como revisores de artículos. Que en mi caso particular tengo el privilegio de ser revisor de esta prestigiosa revista. Vamos a buscar por acá. Aquí tienen un buscador. Y en el buscador colocan las palabras clave. Vamos a buscar por acá a ver si vemos. Vamos a colocar SWMM. Vamos a buscar. Y fíjense cómo aquí aparecen algunas búsquedas. Por acá está el volumen 4, número 1. Aquí está una de mis publicaciones. Con el doctor Joel Martínez. Es una publicación que inclusive pueden descargar. Es una publicación sobre la sensibilidad y regionalización del parámetro de impermeabilidad en una cuenta urbana. Aquí está una de mis publicaciones. Igual lo pueden hacer para otros autores o otros tópicos. Les recomiendo entonces esta revista. Inclusive también pueden descargar algunos volúmenes de la revista como referencia para sus investigaciones o sus proyectos. Y aquí tenemos una tercera opción que es la revista de Ingeniería del Agua. Es una revista europea, es española. Auspiciada por la Fundación para el Fomento de la Ingeniería del Agua. Por acá están las características de la revista. Está el editorial. Es una revista donde también tienen acceso a descargar algunos de los volúmenes. Pueden revisar aquí muchísimos papers de mucho renombre y de mucho nivel. Aquí también tienen otra opción para publicar en español. Entonces tenemos tres revistas. Una que es en inglés, que es la revista de la ACE, que son bastante variadas y que cubren todo el espectro de la ingeniería civil, incluso más allá. La revista del INTA, Revista Mexicana de Tecnología y Ciencias del Agua. Y la revista de Ingeniería del Agua. Mi recomendación es que publiquen sus investigaciones. Publiquen cualquier idea de investigación. Por supuesto que tenga el nivel y el rigor científico mínimo. Esto les va a permitir dar a conocer todos los trabajos que están haciendo. Y también constantemente revisen lo que se publica en esa revista porque les da una orientación sobre lo que se está investigando en este sector. Lo que se está investigando en esta área. Es importante estar actualizados. Actualícense. Esto les sirve también como referencia bibliográfica y como antecedentes para sus trabajos, sus investigaciones, para sus proyectos. Así que les dejo hasta acá este video. Yo me despido y chao hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.